Un muerto dejó el derrumbe de una barda en las obras de la nueva Embajada de Estados Unidos en la colonia Granada, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo a servicios de emergencia capitalinos, el incidente ocurrió a las 5 y 15 de la tarde horas en la construcción ubicada en la calle Casa de la Moneda y Presa Falcón. Al lugar llegaron elementos de protección civil y del heroico Cuerpo de Bomberos. Además de la persona fallecida, autoridades reportan cuatro personas heridas. Punto. La construcción de la nueva sede del gobierno estadounidense en la Ciudad de México comenzó el pasado 13 de febrero y se ubicará en la zona de Nuevo Polanco.